Adri VJ 100% Original Te vas amor, si así lo quieres que puedo no hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quede sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vente olvidando eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Cerrar tu cárcel y nunca saldrás Cuando el sol no está y la tarde cae al fin Quiero olvidar los momentos que en la rambla pasé Tú me besabas y me deseas Siempre te amaré, siempre serás mi amor Me encuentro solo, sin un amor Me encuentro solo, en la rambla del sol Me encuentro solo, todos tienen su amor Me encuentro solo, ya no sé qué hacer Me encuentro solo, solo Quiero verla en el show Es como un gato siamés Su cola arde en el risco Espero que alguna vez Al ver tus ojos me den Alguna noche de hotel En mi boca no hay control Me voy cayendo a sus pies Las piernas son un abrigo Al menos no moriré Si todo me sale bien Te haré de nuevo otra vez Quiero olvidar Si tan original Subo en mi boca Palabras me me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los viajantes Se van a atrasar Hola bebé ¿Cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla O tal vez lo hayas olvidado Bebé ya no soy tan malo Bebé sabes que te amo Sacamos el viernes Y hablemos de frente Igual y de rojo Un beso a tu boca Y dejas de creer Que soy poca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes Que te necesito Igual y te abrazo Con mucha ternura Debo desaparecer Toditas tus dudas Igual he fallado Pero dime quién no Se ha equivocado Igual y te abrazo Ya no quieres verme Déjame besar De nuevo tu frente Igual y te pido Volverme a mirar El próximo viernes ¡Suscríbete al canal! Te busco entre mil lados Y no sé qué hacer Para remediar el mal Perdimos por no querer cambiar Eso resalta una guerra Entre los dos Porque ya no brilla más Se apaga cuando vos Me miras Nada que hablar Ni pararán Me va a soñar Te voy a amar Perdido cuando el silencio Mi cuerpo mataba Tu ansiedad Quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado Sin ver Si vas de aquí Si vas de allá Corriendo por las calles Sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado Sin ver Si vas de aquí Si vas de allá Ponímle por las calles Y fui preparado ¡Eh! 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 Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás Pensé inescribible Que nunca sortié Las trampas del amor De aquel amor De música ligera Nada es ligera Nada más que dar Nada más que dar Nada más que dar You're my all-time lover Skin to skin Come under my clover When I feel the time is right And you're staying by my side And the love you give to me Makes my heart beat Makes my heart beat When my fantasies fly away But my feelings make me stay I see the fire in your eyes It makes my heart beat It makes my heart beat Do it, we still do it Night and day You're my heart beat You're my heart beat You're my all-time lover Do it, we still do it You're my all-time lover Gotta make my heart beat Gotta make a move to a town that's right That's right for me Gotta make a move to a town that's right for me Tell to keep me movin', keep me movin' with some unity Well, I talk about it, talk about it, talk about it Talk about, talk about, talk about movin' ¡Gracias por ver! 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 Y eso casi siempre o siempre les encanta Van quedando pocas sonrisas Prisioneros de esta cárcel de Pisa Se apagó el sentido Se encendió un silencio de misa Menos horas en la vida Más respuestas a una causa perdida De por qué los sentimientos vuelven con el día Solo como un pájaro que vuela en la noche Libre de vos, pero no de mí Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada Sin saber dónde ir Duro como muerto en su tumba Que murió de miedo por el valor de vivir Soy un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción ¿Qué vas a hacer con luces grandes? ¿Qué vas a hacer con luces grandes? Estrella de rock and roll Presidente de la nación Llego a ti Llego a ti Llego a ti ¿Qué vas a hacer con luces grandes? Llego a ti Llego a ti Gracias por ver el video.